El cantante británico Elton John, de 70 años, convocó a los medios a una conferencia de prensa este miércoles con la intención de revelar algo sobre su futuro. Según el diario británico Daily Mirror, el artista podría anunciar que abandona las giras. El pianista y cantante, uno de los más populares del mundo, dijo que hará el anuncio a las 17.30 GMT en una conferencia de prensa en Nueva York, tras publicar este miércoles una serie de tweets enigmáticos, una arruga en el tiempo. El pasado se reencuentra con el presente. Elton se embarca en la siguiente fase de su creativa carrera. Y será tan sorprendente y poderoso como sus primeras actuaciones hace casi 50 años, avanzó en su cuenta en la red social. El autor de Daniel, Crocodile Rock y Rocketman está en la ciudad estadounidense de Las Vegas ofreciendo conciertos hasta el 19 de mayo. El cantante, que tiene dos hijos con su marido David Furniss, ya comentó que no le gustaba estar demasiado tiempo alejado de su familia y que podría reducir las giras. Con una inclinación por la vestimenta estrafalaria y oído para canciones rockeras al piano y baladas que hicieron historia en la música, John ha dominado la industria del pop durante cinco décadas. John, en el pasado juerguista empedernido y con un apetito voraz de cocaína y alcohol, ha logrado una fama duradera en los escena musical británica igualada solo por los Beatles, los Rolling Stones y David Bowie. Criado en una modesta familia, comenzó a tocar el piano cuando solo tenía tres años. Un anuncio en una revista en 1967 lo puso en contacto con el letrista inglés Bernier Taupin y juntos escribieron algunas de las canciones más populares de todos los tiempos. Transformaron al tímido Red Wig del norte suburbano de Londres en la estrella mundial que es Elton John. La mezcla de baladas como Can't Lay in the Wind, Your Song y God of the Year or Brick Road con canciones de rock como Crocodile Rock y Benny and the Hits resultó ser una receta ganadora. Ha vendido más de 300 millones de discos. Con la fama llegaron las riquezas, las drogas y la controversia, aunque sus amigos lo describían como una persona que en el fondo era reflexiva y autocrítica. Cantó en el funeral de la princesa Diana en 1997 en Westminster Ave y una versión revisada de Can't Lay in the Wind que incluía la letra, Adiós a la Rosa de Inglaterra, que crezcas siempre en nuestros corazones. Se convirtió en uno de los ingles más vendidos de la historia. Hizo una fuerte campaña por los derechos de los homosexuales y fundó una de las organizaciones benéficas contra el SIDA más grandes del mundo, la Fundación Elton John, recaudando cientos de millones de dólares y ayudando a millones de personas.